El día de hoy, un grupo de aproximadamente 51 personas de nacionalidad cubana se encuentran realizando una marcha en el sector de Peñal Blancos, a escasos metros de la aguja sur para ingresar a la zona primaria del sector fronterizo. Estas personas han manifestado su intención de continuar el viaje hacia los Estados Unidos. Sin embargo, los oficiales de esta policía le han indicado y ya se les ha hecho ver a estas personas que no es posible continuar el viaje ya que no podrían pasar por territorio nicaragüense. Estamos aquí en Peñal Blancos tratando de subir para la frontera de Nicaragua con Costa Rica y no nos han dejado subir porque nos explican que necesitamos la prueba del COVID. Muchos no tenemos trabajo, muchos no recibieron ayuda, muchos fueron expulsados de su renta. Por favor, ayúdennos a compartir. Queremos seguir porque si aquí no estamos bien, queremos seguir. No obstante, las personas de forma pacífica se han hecho a un lado, no están bloqueando la vía y han manifestado su intención de mantenerse y permanecer en ese lugar ya que aquí no tienen condiciones para poder quedarse. Eso ya que debido a la pandemia han perdido sus trabajos y no tienen forma de subsistir en el país. Ya están bien en Cuba. Tenía como cinco viernes indirectos. Niños, tenemos mujeres embarazadas, tenemos adultos mayores. Ahora mismo, en este momento, somos 56 cubanos. Ok. Niños, ¿cuántos hay aproximadamente? Veo niños chiquitos en la transmisión en directo. Tengo, sí. Niño, tengo tres y uno de 14 años. ¿Ustedes son cubanos todos que ya pidieron, que solicitaron refugio aquí, que llevan, me imagino, unos meses aquí, algunos más tiempo? Sí. ¿Es así? ¿Todos son...? Sí, sí. Hay desde que llevan seis meses y hasta que llevan dos años. Hay dos embarazadas acá. Tengo una adulta mayor de 72 años. Tomamos esta decisión porque la ANUR y el gobierno de Costa Rica no se han preocupado por nosotros. Muchos no tenemos ni donde vivir. Muchos estábamos donde amistades porque ya nos habían votado de la renta. La ANUR no se ha pronunciado, no nos ha ayudado. Nos llaman y nos dicen que tenemos que esperar a ver si clasificamos para la ayuda. Y realmente todas necesitamos ayudas económicas. Y lo que más dan es ayuda de la de salud, pero realmente cuando van, no los quieren atender. Mi mamá, por ejemplo, es una de ellas que no la han atendido. El medicamento se lo han dado vencido si no pudimos hacer nada allí, si no nos atendieron, si no. Nosotros queremos continuar. Queremos subir para el norte. Porque no nos queda de otra.